¡Hola! ¿Qué tal super gente? Aquí estamos en un nuevo video. ¡Hola! ¿Qué tal super gente? Aquí estamos en un nuevo video. Les traigo un pequeño juego de... ¿Cómo les explico? Es de disparos y es de toma de decisiones, pero los disparos... No sé, es como los juegos de disparos en los centros comerciales. Pero este es en PC. Estamos en compañía de mi sobrina Salome. Primera vez que aparezco en el canal. Primera vez que aparezco con alguien jugando. Pues así. ¡No, Salome, dispare! A ver, el juego va a 20 FPS así grabando a 27, a 25. Bueno, eso es así. Vamos a ver hasta dónde llegamos con estas vías. Salome es muy salchichona jugando luego de una vez. Eso no importa. Igual va prendiendo ahí. Vamos a saltar las escenas. ¡Ojo! A ver... Eso... Si se juega. Yo soy el botoncito naranja o ella el botoncito azul. ¡Uy mierda! Se me había olvidado. Ella sí se acordó. A ver... Vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Cada que nos atacan nos quitan una cosita de salud. Que son estas tres de aquí abajo. Y estas tres... ¡Lulululul! ¡Uy mierda! A ver... Eh... Cuando estas cositas... Cuando estas tres cositas se acaban. Se va una vida. No sé cuántos créditos son. Pero... No son muchos. Entonces... Hay poquitas vías. ¡Uli! Me atacó a mí. O sea... Estoy muriendo primero que Salome. Y le dije salchichona para jugar. Entiendan. Entiendan. A ver... Me guste mucho el sonido de fondo porque es todo épico. ¿Cuántas de estas cosas hay? Vea que pasa en la cinemática. Para poder salir disparando. Aquí nos atacan. A ver... Vamos a asaltarnos todas estas escenas para no perder tiempo. Cuidado. Mi querido Daniel. Jejeje. A ver... Capitulo 1. Shading Shadows. Eh... Shading Shadows. A ver... Vamos a irnos por el aparcamiento. Ok... Y hagamos una parte más larga. ¿Me entiendes? Ah... Esto es por Salome. A ver... Vamos a irnos por el aparcamiento. Y disparate. Yo le disparo esa moneda para conseguir puntos. Para conseguir puntos. Muchos puntos. Oye... Esos zombies que han todos enchangonados. Uy... Ah... Ya atacaron a Salome. Ya estamos... Uy... Saque el mouse de... Saque el mouse de... De la pantalla. Uy... ¡Gordos! Salome, te va a atacar ese gordo de la derecha. Y... No... Vamos a... ¡Uy! ¡Gordo! ¡Gordo! A ver... Después de este pedacito nos toca luchar contra el grande. Entonces ya sabe que le dispara a la cabeza. Si... No hay otra pasiva a la cabeza. Salos! ¡Ahh no! Me toco a mi... Si... Me toco a mi. Yo soy el naranja. Hmm... Ya es usted el naranjado. Yo siempre es el naranjado. Ah... Si... Es la mujer. Si... La mujer es el naranjado. Estos pájaros ya se fueron. Acá sale el grandote. Ojo pues, dispárele a la cabeza. Un policía grandote. Un policía grandote. Un policía grandote. Un policía grandote. Asqueroso. La debilidad de la cabeza. Entonces por eso hay que dispararme en la cabeza. Miércoles. Dispárele a la cabeza. Dispárele a la cabeza. Dispárele a la cabeza. ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Ahí pues! Otro, otro, otro. Ahí, se para. ¡Ay! ¡Corra! Se paró. Dispárele. Listo, ya. ¡Ay no! Ok, ya. ¡Ay no! Ya no me he dado la otra vida. Dispárele a la cabeza. Espere, espere. en la cabeza. Uy. Bien. Choque, choque, choque. Dispárele al barrín del gordo. Uy. Casi le pegó a usted. Yo la salvé, yo la salvé. ¡Ah! Ya es que sí. ¡Hey! Estamos pasando por aquí. A ver, vamos a bajar. A ver, vamos a ver. Trató dos de sus barriles porque hay vida. ¡Ay! Dispárele. Ahí aparece otra vez el grandote. Ojo pues. De ahorita pase por aquí. Ah, usted está conmigo cuando bajó el grandote. Dispárele a la cabeza. A la cabeza salga, a la cabeza. ¡Ay no hay para dar! ¡Uy! Casi nos da. Sí. Sí. Otra vez a la cabeza, otra vez a la cabeza. Pero primero vamos. Aquí, 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 aquí. Uy, bien. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Polpa, blu! ¡Ah! A ver, a ver, a ver. Salto en uno de la cinemática. ¡Bien! Ok. Me dieron que me dieron una vida porque me dieron una vida porque saqué de mí. Ah, mi liderazgo. Vida extra. Bueno, cierto. Miren toda la vida que tengo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ah, ah! ¡Ah! 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 Dispárele a esas larvas Ahora los zombies Uy ahorita si no vi eso Pues no Porque no llegamos hasta acá Yo si llegué hasta aquí Es malo Ah si Si porque En eso me puedo Uy que eso sea gordo No me acordaba Es el primer gordo que corre Si Puede ser Un cop Si porque eso es muy racista No 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 ¡Ay gordo! ¿Cómo están ustedes? Usted me salvó a mí, yo la salvé a usted. ¡Ay! ¡Ah! La mataron. ¡Dale a uno! ¡Dale a uno! ¡Ahora! ¡Ay! Ahí de pronto había una ahí. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Larvas! ¡Ahora! ¡Ah ya! Ahí salió. Disparele esos dos. Ajá. ¡No! Pero a mí no Salomé. ¡Ay! ¡Ah! Por eso no le dieron la vida, ¿sí? Si los mataba esos dos le dan una vida. Ah, pero tengo tres. ¿Y qué? No les gustaría tener cuatro. Ah, sí. ¿Cómo? Disparele. Disparele. ¡Uy! 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 ¿Son, son disboxeadores o qué? ¿Parecen no? ¡Ah! Ahí se, se paró la cámara. ¿Cómo así? ¡Ah! No, siga, siga que igual está grabando el juego. Están comiendo. Están comiendo. Están comiendo. ¡Claro! ¡Ah! Uy! ¡Uy! La atacaron a usted. ¡Ay no! ¡Qué raro! Ay otra vez la atacaron a usted. Salud. Ay. Ay miércoles. Esto es. Disparele a los brazos, al que le apunten. Listo. Ajá. Porque ahí le van a apuntar brazos. Entonces usted se le tiene que disparar a ese. A ese. A ese. A ese. A ese Salud. Y usted no le esta disparando a ese brazo. Ay vieja. Eso ahora si. A este le van a poner. Ah no. A la pata, a la pata, a la pata, a la pata. Salud, a la pata, a la pata. Ay nos va a atacar. Nos va a atacar Salud. Uy. Casi nos ataca. No siga, siga, siga. Siga, siga, siga. No nos atacó. Uno. Disparele. Disparele. Disparele al brazo. Uy. Para que no nos ataque. Es cierto. Sí. Ay. ¿Cómo que arroja? Va a tirar cuerpos. Disparele a los cuerpos. Ya lo ayúdenme. Listo. Cuerpos. Uy. Casi nos cae uno encima. Así viste. Sí. Ay no. Qué horror es. Pero disparele a los cuerpos. Eso le pesa las patas a Salud. Pero es que sí. Y también nos cae uno encima. Ay nos atacó. Ay nos atacó. Ay bien. Solo le cae hasta. Disparele a esa mano. Yo me puedo. No. Ay no. Dale. Atáquelo. Se viene. Uy. Vamos a ver. Es que jefe. Es que jefe. Es un jefe. Ese. 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 El boss. No. La mataron a usted. Ay hasta aquí vamos a llegar pares. Eso. 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 No. Espere. Cuerpos. Disparele a los cuerpos. Muchos cuerpos. Muchos cuerpos. Salud. Salud. Ay no. Te odio. Ojo pues. Disparele a esa mano. A ver. Miércoles. Miércoles. Me mori. No no. Dele usted. Usted todavía está viva. Ok. A ver. Au. Última Vida. Última. Última Vida. Ah. Mori. A ver, yo vuelvo a colocar la cámara Bueno gente, perdón por ese corte ahí Si no que se paró la cámara La cámara Entonces, espero les haya gustado el gameplay de hoy No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar El que les habla es Carlos1201 La que acompaña aquí a mi sobrinita Salome Justo la mamá está cumpliendo años hoy, ¿cierto? Sí Entonces, hasta un próximo video Y yo compro el primero de ese Y hasta un próximo video Nos vemos Volvemos con la victoria Fue el primer intento Y actualmente lo paseamos por otra prueba Rápido, rápido, rápido Esta cámara se mueve